Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener Target. Esta semana va a tener una gran especial en los productos de comida. Va a estar un cupón, como pueden mirar aquí, de $10 de descuento con la compra de $50. Y eso lo pueden combinar con las otras especiales que tienen tarjetas de regalo que van a mirar ahora. De ese lado tenemos más productos de comida y como pueden ver están anunciados el cupón. Muchos de estos productos son como para sus comidas que van a ser para el tiempo de acción de gracias. Entonces tienen bastantes productos que van a ser para los pavos o ya se van a hacer un pie. Tienen las masas, la leche Nestlé de Carnation. Tenemos algunos cupones que nos habían llegado. También hay cupones en la página de internet de target.com de $0.55. También nosotros tenemos un cupón de $0.55 con la compra de dos que nos llegó en el SmartSource del 2 de noviembre. Se pueden usar ese cupón o si no, pueden ir a la página de internet de Nestlé para poder imprimir esos cupones también. Aquí tenemos más productos de comida. Seguimos con más latas del Del Monte. Y luego tienen los chocolates, la crema, los bombones. Se pueden combinar todos sus productos hacia la cantidad de $50. Aquí seguimos con más. La mayoría de todos los productos que miran aquí tienen cupones en Cartwheel. Son la aplicación de celular. La mayoría estuve revisando y tienen bastante, aunque sea de 5%, es algo extra que se van a ahorrar. Y también revisen la página de internet de target.com para poder imprimir cupones si es que quieren alguno de esos productos. Aquí hay más productos de comida. Para los cereales de General Mills, nos llegaron cupones en el SmartSource del 26 de octubre que pueden usar hacia este especial. Es de $1 de descuento con la compra de tres. Y también en target.com hay un cupón de $1 de descuento con la compra de tres cereales de General Mills. Se los pueden combinar para comprar tres cajas. Aquí está una buena especial que pueden combinar con la especial del cupón. También con la compra de cuatro productos participantes van a recibir una tarjeta de regalo de $5. Están a $2.50. La mayoría de estos cupones los tienen que imprimir de la página de internet de Kellogg's. Y también pueden imprimir otros cupones en la página de internet de target.com. Con la compra de cuatro productos van a recibir una tarjeta de $5.00 y va a contar $10.00 hacia la cantidad de $50.00. Aquí está otra especial que pueden combinar. Pueden combinar esta especial con la especial de tarjeta de estos productos para llegar más a los $50.00. Aquí les van a dar una tarjeta de $5.00 con la compra de tres productos. Y estos son los productos participantes. Tenemos cupones en la aplicación de Cartwheel para estos productos de aquí. También hay unos cupones en la página de internet de target.com. Y nos llegaron cupones en el periódico para el Swiss. Y ese cupón es de un dólar de descuento con la compra de tres. Nos llegó en el Smart Shows del 9 de noviembre. O también pueden imprimir cupones de Starbucks en su página de internet. Tenemos más productos que califican. Por ejemplo, la mayonesa que está a 2x7 nos va a llegar un cupón en el periódico de este domingo. También hay un cupón en target.com de un dólar. Se pueden combinar ese cupón de un dólar con el cupón de 50 centavos que nos va a llegar. Y también esa cantidad puede calificar con los demás productos. Aquí hay una especial en los productos para el cuidado del cabello. Cuando compran cuatro de estos productos van a recibir una tarjeta de 5 dólares. Van a estar a 4.99. Si tienen los cupones de Tresemme y nos llegaron en el Replam del 2 de noviembre. Y nos va a volver a llegar otro cupón este domingo también de 2 dólares. También en target.com hay un cupón de un dólar también para Tresemme. También hay cupones de 3 dólares para los productos de suave. Y es de 3 dólares con la compra de 10. Es su cupón que está en target.com. Y también nos van a llegar cupones en el periódico de este domingo. En el Replam de 1 dólar 50 con la compra de uno. Y para Dove, para el shampoo, lo tienen que imprimir en su página de internet para poder usarlo. Aquí están otros productos pero son precios regulares. Para los rastrillos, tienen que comprar el rastrillo con la navaja para recibir sus 5 dólares en tarjeta de regalo. Eso de todos modos es un poco alto el precio. De este lado tenemos las cremas de Nivea. Con la compra de 2 cremas van a recibir una tarjeta de 5 dólares. En este caso tenemos cupones que nos llegaron en el Replam del 26 de octubre y son de 2 dólares. Tenemos las vitaminas de Nature Made. Con la compra de 2 productos van a recibir una tarjeta de 5 dólares. Tenemos cupones de 2 dólares de descuento con la compra de 2 productos que nos llegó en el SmartShows del 2 de noviembre. Y también si van a target.com van a poder imprimir otros cupones de 2 dólares que pueden combinar con esos productos. También está otro especial con los productos de StayFree y Playtex. Con la compra de 3 productos van a recibir una tarjeta de 5 dólares. Para esos tenemos usualmente puros cupones de 1 dólar. Nos llegaron en el SmartShows del 5 de octubre para StayFree. También nos va a llegar otro cupón de 1 dólar en el periódico de este domingo. Para Playtex tenemos cupones que nos llegaron en el SmartShows del 5 de octubre. Y también nos van a llegar cupones de 1 dólar en el periódico de este domingo. So obviamente los pueden juntar para poder recibir los 5 dólares en bonos. Y para estos productos de aquí abajo son 2 especiales separadas. También con la compra de 3 productos van a recibir una tarjeta de 5 dólares. So para Kotex tenemos cupones de 25 centavos que nos llegó en el SmartShows del 12 de octubre. También tenemos cupones que nos llegaron de 1 dólar de descuento con la compra de 2. O si quieren imprimir los cupones en su página de internet también lo pueden hacer. Aquí está una compra si tienen bebés. Van a estar las marcas de Huggies, Pampers y Up'n'Up. Van a estar a $34.99. Y esos son los Giant Packs. Estos son los que tienen más de 100. Con la compra de 3 cajas van a recibir una tarjeta de regalo de 25 dólares. Ustedes pueden calcular más o menos cuánto les va a salir. Tenemos cupones para Pampers de 2 dólares que usualmente nos llegan en el pariódico. Procter & Gamble. Para Huggies tienen que imprimir los cupones en su página de internet. Aquí tienen otras especiales para bebé. Tienen la fórmula de Similac. Con la compra de 2 productos van a recibir una tarjeta de regalo de 5 dólares. Van a estar a $24.99. Y para la fórmula nos llegó un cupón de 5 dólares de descuento con la compra de 1 o 10 dólares de descuento con la compra de 2 en el Smart Show del 14 de septiembre. Si tienen ese cupón, obviamente pueden usar 2 cupones de 5 dólares o un cupón de 10 dólares por la compra de 2. O si no, también pueden ir a su página de internet para ver si pueden imprimir cupones de más alto valor. Para estos especiales de mascotas, estas bolsas de Purina Beneful. Con la compra de 2 bolsas de $24.99 les van a dar una tarjeta de regalo de 5 dólares. Revisen también sus aplicaciones de Cartwheel para recibir un descuento en estas bolsas. Aquí tenemos otros productos para la casa. Aquí con los productos de Febreze van a estar entre $2.99 y $9.59. Se tienen que revisar sus tiendas para ver exactamente los precios. Pero son básicamente otra especial para el cuidado del aire. Cuando compren 5 productos de Febreze van a recibir una tarjeta de 5 dólares. Pueden usar los cupones que nos llegaron en el Procter & Gamble del 26 de octubre. Hay de 50 centavos y hay de 1 dólar 50 con la compra de 2. O si no, vayan a la página de internet de Febreze para poder imprimir más cupones para usar para este especial. Y de este lado, cuando compren 2 detergentes de $9.99 van a recibir una tarjeta de 5 dólares. También tenemos los cupones que nos llegaron en el Procter & Gamble. Son de 2 dólares para los productos de Tide. También hay de 3 dólares de descuento con la compra de 2. También los pueden imprimir por internet. Y nos llegaron cupones de Target en el Replam del 26 de octubre. Se pueden combinar los cupones ya sea de 50 centavos con la compra de 1 de Target. O de 3 dólares de descuento con la compra de 3. O de 1 dólar 50 con la compra de 2. Revisen sus cupones para ver qué tipo de especial ustedes pueden hacer. Y de este lado tenemos el Swiffer WetJet. Con la compra de 3 productos de Swiffer van a poder recibir una tarjeta de 5 dólares. El WetJet va a estar a $19.99, pero puede ser que los demás productos estén más baratos porque tienen que comprar 3. Y pueden usar los cupones también que nos llegaron en el Procter & Gamble para Swiffer. Y esos fueron de 2 dólares de descuento con la compra de 1. O si no, también pueden ir a su página de internet para poder imprimir otros cupones. Otra vez los anuncios de los dulces. Pero la gran especial que va a ser esta semana va a ser la de la comida. O sea, revisen bien los cupones que tienen para poder llegar a los 50 dólares. Y de ahí vayan descontando los cupones que tienen. Y también no olviden de usar el cupón de 10 dólares de descuento con la compra de 50. Y mézclenlo con los otros productos que les dan tarjetas de regalo para que les salga más barato. Especialmente las barras de Kellogg's va a ser un buen precio. Y eso es todo para este video. Los miro en el próximo. Adiós. Adiós.